¡Hola y bienvenidos! Mis queridisimos si no nos daremos chavales y estoy con P 올�o y con Michael que tal está- Hola ¡Hola Pollo Frito! Hemos venido a Wii Battle ¡Madre mía! ¡Cuántos tiempos sin jugar Wii Battle! ¿Verdad Michael? ¡S save! ¡Y lo mejor... ¡He ganado! ¡No ya! ¡Eso no vale! todavía hay que construir primero ¡Vale, vale, vale! Y nos tenemos que construir Nuestro personaje favorito De videojuegos Si señor Es secreto Es secreto Que cuadrado voy yo Timba Tu en el azul no lo ves aquí, sabes los colores No eres tan tónico pollo La gente es el parche biónico ese que tiene No me tenéis lejos Adiós Pues nada chavales tenemos el tiempo necesario Y preciso para terminar nuestra construcción Y cuando tengamos decimos Ya la tengo Y entonces votamos a ver cual es la mejor Me encanta cuando es preciso el tiempo Es preciso y necesario Voy a coger mis materiales No se puede empezar Ah pues yo estoy empezando ya Tengo que coger los materiales Los materiales Que no me dejáis tiempo para coger los materiales Estaré cogiendo los materiales No puedo empezar todavía Tengo esto, esto, perfecto No tengo todos los materiales precisos Pero por qué dices materiales Estás haciendo algo de metal Estoy haciendo algo un poco Bambino se podría decir Vale, es que la gente no lo sabe Tampoco, no lo están viendo Algo italiano Estás haciendo a Mario No Sí, 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 sí No lo estoy haciendo a Mario No Vale, ya me lo has adivinado Vaya por Dios Lo sabía Hola, es que soy Miki Kraza Me hizo molito Lo adivino todo Increíble ¿Tú qué? ¿Tú qué estás haciendo? Listo Que hablan mucho Yo estoy haciendo algo Que ni tú ni nadie se imagina O sea, no saben lo que está haciendo Ah, pues entonces Si no nos lo imaginamos Es que lo estás haciendo bien Exacto, exacto No, no, está siendo feo No, porque yo no me imagino Que Rius lo va a hacer feo En videos anteriores ¿Y esto qué es? ¿Quién ha hecho esta? ¿Quién ha hecho esta? ¿Quién ha hecho esta? ¿Quién ha hecho el propósito? Si parece una llama Yo, está muy guay ¿Quién lo ha hecho Rius? ¿Lo ha hecho Rius? Yo, yo Un cero automáticamente ¿Qué dices? ¿Y por qué te construyes tan mal Rius? Porque soy un pollo Y los pollos solemos comer semillas No construimos Ah, creía que iba a hacer otra cosa Vale, pues tengo aquí Mira, está haciendo un like Like Tenéis que dar like todos A quien esté viendo el video Que de like como mi construcción Madre mía, qué bonito me está quedando De hecho, saludando A mí no tanto, eh A mí no tanto, ya No sé qué estoy haciendo Tengo problemas de simetría Con el mío Le voy a poner un poco más gordito Porque está un poco flaco el tío, ¿sabes? Está muy flaco Me voy a rellenar aquí un poco Que no me he enterado yo Que pasa, hombre ¿Tú qué estás haciendo, Mike? Es un secreto Pero la vez es una pista Pues... ¡Con valor! ¡Pikachu, Mike! ¡Sí! No, pero no adivines ¡Era Pikachu, Mike! Es que la gente no lo sabe No, 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 no ¿Y Víctor? ¿Víctor está en el video? Víctor está así como que callaete, ¿no? Es que llevo todo el rato hablando con el micro muteado Soy un cara ¡Ah! ¡Qué maquinarra eres, ¿no? No serás tú aquí el club ¿No te extrañaste cuando nadie te respondía? No, 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 no Está acostumbrado Y hablaba y Mike me hablaba por encima Y digo, tío, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser este vacío, no? ¿Cómo puede ser este vacío, no? ¡Ah! No sé cómo hacer una M ¿Cómo se hace una M? Bueno, he hecho una H Que parece una M, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! He hecho una H ¡Qué cutre! Es que no se puede hacer una M Muy difícil Díselo, no se puede Díselo, díselo ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Mira, te lo está diciendo Mario y todo! ¡No se puede! ¡Ah, entonces es Mario verde! ¡Ay, no! ¡Eh! Te lo está diciendo Mario, he dicho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, Mario! ¡Yo ya he terminado! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Qué bonito me ha quedado! ¡Mamma mía! ¡Cómo me ha quedado! ¡Me ha quedado! ¡Mamma! ¡Mamma mía! ¡Li tuti li vos menti mi sol! ¡Perduti por la vida! ¡Oh! ¡Mamma! ¡A mí me falta un detalle! ¡Venga! ¡Os espero a que terminéis! ¡Muchos esfuerzos más tarde! ¡Mamma mía! ¡Pero si ya habéis terminado! ¡No habéis terminado! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga pues empezamos con el recuento de construcciones! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Cómo molan! ¡Tan guay! ¡Están guapo de bonicas! ¡Oh! ¡Muchos ya unos expertos! ¡A ver! ¡Empezamos por la de Rius! ¡Y es Sonic! ¡Sonic! ¡Madre mía con Sonic! ¡Qué guapa! ¿Sabéis lo guay de Sonic? ¿Qué? Que si te apetece lo puedes volver Sonic.exe ¡Hola! ¡Hola! ¡Sonic.exe! ¡Es verdad! ¡Qué mola! ¡No me guste! Por eso has terminado tan pronto. Porque has hecho a Sonic que es muy rápido. ¡Mira, mira, mira! Tenemos a Hugo Boss. Porque este no es Mario Bros. Es Hugo Boss, el de la colonia. Porque empieza por H. ¡Es Luigi B. Rojo! ¿Qué no es Luigi Rojo? Que es Mario Bros. Está dando un like el Mario. Está dando un like, tío, al vídeo. Como todos los que están viendo el vídeo. Que se van a parar ahora mismo. Para darle a like. A ver el de Minecraft. ¡No! 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 Mira, 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 mira. ¡Es verdad! Y eso que le hemos dejado. El tío es necesario y preciso. ¡No, no! Se compensa porque mira, se puede transformar en Pikachu My.S. ¿Ves? ¡Eso lo he hecho yo! ¡No! 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 Ahí los tenéis, todos mis cochos. ¡Maledias, tienes el corrector de ojos todos, eh! La verdad. Bueno, pues nada. Empezamos con las votaciones, chavales. Sin más dilación empezamos con la votación. ¡Oh! ¿Puedo lo primero? ¿Puedo lo primero? Sí, sí, sí. Venga, va, tú lo primero, tú lo primero, Michael. ¡Vale! Ryoon, me está gustando mucho con tu construcción. ¡Ah! ¡A mí también me gusta mucho la tuya! ¡No voy a hacer alianzas! No, no, alianzas no, alianzas no Nos vamos a gustar como nos merecemos Eh, señor alianzas Mike, a ti te ha gustado la mía, creo Si, si, a ver, la que más me ha gustado Es la mía Ah, a mi la que más me ha gustado Ha sido la de Timba Pero a ver, a ver Lo está diciendo el Timba Así que 3 puntos Para Gryffindor ¡Ole! ¡Qué bien! Y sin la mañana votaciones ni nada Bueno, es claro que la de Fortnite es mejor Porque la de Rius es un mojón Así que Punto para Rius Y dos para Invit Sí, es un mojón Y la he visto el mola mogollón ¿Ole? ¿Has visto como Rius? Es un mojón, pero qué dices Un camión, más o menos Venga, vale, toca a Rius Digo, no, 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 Rius, Rius, me encanta Tu castellana Vale, voy a votar con un punto A la más mojona de todas Que es la de Mike ¿Cuál es? La tuya no puede ¡Ah! Están picados los dos Con dos puntos Voy a votar A la que Me ha gustado un pelín más Que la del mojónaco de Mike ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡A la mía! ¡No! Yo quería un 3 Bueno, ¿qué pasa? Que eran pulsados Siempre me hacen lo mismo Puntos Voto a mi amigo Imperdonable ¿Imperdonable o invicto? Ah, no, pues entonces Dos puntos para el Mico Y tres para Timba ¿Qué? ¿Qué? Te pasa por bocazas Te pasa por bocachancla ¿En serio? Venga, bocachancla Te toca a ti Pues bien La que más me ha gustado Pues se lleva Un punto ¡Muy bien, Rius! ¡Es la peor de todas! Y la del Mike Pues tres puntos Porque es la que más me ha gustado ¡Toma! ¡Hala! ¿La del Mike por qué? Porque tiene diamantito Bueno, pero está un poco bien Y tiene una oreja pocha Mira, tiene una oreja topocha No, tiene una oreja tiesa Eso ha sido muy bueno Es que se ha puesto gomina En el pelo En la oreja Pero para esta no la lejos Parece que está escuchando Lo que dice el osito de Rosa Ahí poniendo la oreja Y dos puntos Para el Team Bini Uy Ah, vale Y dos puntos para mí Bueno, bueno, bueno Está bien La votación es esta La ingresa ¡Vaya ganado! ¡Ya he ganado, chavales! ¡Uh! Es que el Mario es el mejor Es Hugo Boss Para mí La más bonita de todas La más currada Es La de Víctor ¿Vale? ¡No! ¡Vámonos! Por eso le voy a dar un 1 ¿Qué? ¿Qué? Le voy a dar un 3 Le voy a dar un 3 Un 3 para Víctor ¿Vale? La segunda La de Pikachu Que está muy bien ¡Toma! Menos te he ganado Pollo es que no soy Y el pocio Se lleva otro 1 Aunque está muy bien El Sony Pero Ese es el peor ¡Hombre! ¡Bombación! ¡Pum! ¡Hala! ¡Hala que revienta! Ha reventado Era la peor Y la peor Revienta en este juego ¿Vale? Pues nada, chavales Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Compartirlo Vamos a ver amigos Sobre todo Como sea la amiga Dadle a like Suscribiros a los canales Que están en la descripción Pobre pollo Que ha perdido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós pollo Adiós ¡Adiós! ¡A llorar al río! ¡A llorar al río!